Fuera del espacio y la materia, en una región altiva, sin matices ni colores, llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles, permanezco sentado como un condenado a la cámara de gas. En la sala contigo golpea a una mujer embarazada las flores del amor y la justicia que serán más adelante sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra. Con tristeza recita los versos de su fallecido amigo Aristóteles España, el escritor Óscar Barrientos. Y es que España murió joven a los 56 años, víctima de una penosa enfermedad en Valparaíso. Entre sus aplaudidas obras está el poema Más allá de la tortura, que forma parte del trabajo Dawson, publicado en 1985 y que recuerda su juvenil paso por el campo de concentración del Estrecho de Magallanes. Fue un poeta que yo conocí desde que yo era adolescente. Fue un poeta muy generoso con la gente más joven. Siempre estuvo detrás de mucha organización cultural y en general nos leyó como a todos los poetas jóvenes de aquel tiempo. Nos siguió a medida que fueron pasando los años, esa relación de amistad se incrementó. Nacido en Castro, España estudió en el Instituto Argentino por los Derechos del Hombre y se formó en Comunicaciones y Gion Cinematográfico. Obtuvo el premio Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago, el premio especial Rubén Darío del Ministerio de Cultura de Nicaragua y el premio a leerse de la Sociedad de Escritores de Chile y el Consejo Nacional del Libro. Trabajó en la Fundación Educacional de Chukicamata, en el Departamento de Extensión y Comunicaciones y dirigió talleres de literatura en la Universidad Arturo Prat. Colaboró con la Universidad de Magallanes dirigiendo talleres literarios, publicando antologías, revistas y haciendo recitales, activando de ese modo el mundo literario estudiantil. Conectó también la poesía magallánica con el resto de Chile. Conectó también la poesía magallánica con la Universidad Arturo Prat.